y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero y ahora más detalles del 24 al 29 tenemos estos paquetes papu con descuento en las medallas y este sería el precio por cada giro o en todo caso mejora y ahora estas son recompensas por cada hoy a papu van subiendo pues en todo caso ya en la última en la olla diamante tenemos esto y también el cubo mágico y recuerda que ya hemos publicado el nuevo código de igual forma está en una tarjetita en la parte superior derecha y ahora déjame saber en la caja de comentarios qué piensas tú al respecto nos estaremos viendo en un próximo vídeo chau chau